Willie Nelson parece tan feliz y tranquilo que es difícil imaginar que alguna vez le haya pasado algo malo. Sin embargo, resulta que está más que acostumbrado a las cosas malas, ya que detrás de esa alegre apariencia se esconde un hombre que ha tenido que pasar por momentos muy duros. Esta es la trágica vida de Willie Nelson. Willie Nelson ha acumulado una serie de apodos a lo largo de los años, pero uno de ellos en particular parece bastante fuera de lugar. Escopeta Willie. Según el sitio web oficial de Willie Nelson, esto tiene mucho que ver con una escopeta de verdad. En aquellos tiempos, Lana, la hija de Nelson, estaba casada con un hombre violento llamado Steve. Un día, Nelson se puso violento con Steve, lo cual hizo que Steve siguiera a Nelson hasta su casa y lo disparara. Nelson agarró un rifle M1 y le devolvió el fuego, lo cual hizo que Steve se alejara. Steve entonces tomó represalias secuestrando a su hijo, amenazando con deshacerse de Nelson. El cantante decidió tender una trampa esperando el ataque con su rifle y su escopeta. Nelson describió más tarde el incidente, Pasó por la casa y salí corriendo por la puerta del garaje. Steve me vio y se fue. Entonces disparé a su coche y a su neumático. Steve llamó a la policía. En vez de explicar todo el maldito lío, las palizas, el secuestro, los disparos y todo eso, les dije a los oficiales que él debió haber pisado la bala con el auto. En 1973, Nelson aceptó su apodo y lanzó su álbum llamado Shotgun Willie. Es fácil imaginar que la mayoría de las estrellas de la música country sean bastante conservadoras públicamente, pero no Willie Nelson. Por un lado, el cantante tiene su propia línea de productos de cannabis, llamada Willie's Reserve, e incluso una vez fumó uno en el techo de la Casa Blanca en 1980. También escribió una canción de protesta anti-Trump, y es bien conocido por apoyar el matrimonio gay, causas ambientales y, por supuesto, la legalización de cierta hierba verde. A pesar de todo esto, Nelson se las arregló para ser parte de una controversia en el 2018, cuando sus seguidores se enteraron de que apoyaba la campaña del demócrata Beto O'Rourke al Senado. Los fans country conservadores se indignaron cuando Nelson no sólo invitó a O'Rourke a subir al escenario durante un concierto, sino que incluso cantó en una de las reuniones para el candidato. Pronto, muchos de los fanáticos de Nelson de tendencia republicana expresaron su enojo y decepción en los medios sociales, declarando que ya no podían disfrutar más del artista, incluso tratando de vender las entradas que habían comprado para sus conciertos. El propio Nelson se tomó la indignación con calma y señaló que nunca ha ocultado que él apoya a los demócratas. También señaló que todo el mundo tiene derecho a una opinión, incluso él mismo, y dijo que personalmente no le afecta que los seguidores de Donald Trump disfruten de su música. Incluso si sabes muy poco de la vida de Willie Nelson, tal vez sí sabes que el hombre pasó una buena parte de las décadas de los 80 y 90 con problemas de impuestos. Su larga agitación financiera comenzó en el 84, cuando el Departamento de Impuestos descubrió que la compañía de contabilidad de Nelson, Price Waterhouse, había estado utilizando inversiones falsas para conseguir grandes deducciones fiscales. Nelson llevó rápidamente a la empresa de contabilidad a los tribunales, pero el daño ya estaba hecho. El Departamento de Impuestos golpeó al artista con una enorme factura de impuestos y una variedad de multas e intereses que, junto con una segunda factura de impuestos, lo terminó hundiendo en un pozo de deudas del cual incluso él, uno de los músicos más famosos del mundo, no pudo salir fácilmente. Nelson no pudo hacer pagos significativos con el paso de los años, lo que significó que su deuda seguía acumulándose. En sus peores momentos, Nelson le debía al gobierno unos increíbles 32 millones de dólares. El 9 de noviembre de 1990, el ya inestable mundo financiero de Quirinelson se vino abajo. Este fue el día en que el Departamento de Impuestos finalmente se cansó de la escandalosa deuda tributaria del cantante. En un intento por saldar cuentas, los agentes federales se apoderaron de casi todo lo que poseía el cantante. Sólo logró salvar su posesión más despreciada, su querida guitarra, a la cual nombró Trigger, todo gracias a que su hija logró enviarla a Maui antes de que se produjera el embargo. Durante un tiempo, la situación fue tan mala que Nelson ni siquiera se atrevió a actuar en vivo por temor a que los recaudadores vuelvan a aparecer. Afortunadamente, perder todas sus posesiones terrenales no fue tan malo para Nelson, ya que la estrella del country tenía un montón de amigos y fans que estaban al tanto de la situación, y reaccionaron a la subasta de sus pertenencias, comprando un montón de sus bienes para luego donarlos de vuelta al artista. Los granjeros en particular fueron de gran ayuda, ya que recordaron los muchos millones de dólares que los conciertos Farm Aid de Nelson habían recaudado para su industria. Pero aún así, Nelson todavía le debía al gobierno algo así como 16,7 millones de dólares. Por suerte, su abogado pudo reducir esa cifra a 6 millones, pero como era de esperar, Nelson seguía sin poder pagar la cuenta. Para poder pagar esta deuda pendiente, Nelson y el Departamento de Impuestos se unieron con un plan peculiar para recaudar dinero. Nelson vendió una colección de dos discos de versiones acústicas de sus canciones en un infomercial, y una parte de las ganancias iría directamente al gobierno. Nelson, que siempre mantuvo su sentido del humor durante todo este calvario, incluso nombró el álbum The IRS Tapes Who Buy My Memories? El álbum Nelson vendió menos unidades de las previstas, por lo que no pudo saldar su cuenta. Y todo esto por culpa, en parte, a un tonto error. En uno de los comerciales de las cintas, Nelson llevaba una camisa con el número de teléfono equivocado. Afortunadamente, en ese momento, la demanda del cantante a la compañía de contabilidad que lo metió en todo este lío se resolvió por una suma no revelada y se involucró en una serie de otros proyectos lucrativos. La suma de las ganancias inesperadas de los próximos años fue suficiente para que Nelson finalmente pagara sus impuestos. Cuando eres un cantante famoso que viaja por todo el país sin parar y tienes admiradores que te rodean todas las noches, puede ser muy fácil caer en tentación. Willie Nelson lo sabe bien, ya que siempre ha sido bastante abierto sobre sus diversas infidelidades. Según Nelson, estar ausente no es exactamente saludable para los matrimonios. Un ejemplo particularmente desagradable de las infidelidades que impactaron su vida marital se produjo en el 71, cuando la esposa de Nelson, Shirley Collie, recibió una carta que contenía la factura por el nacimiento de una bebé llamada Paula Carleen Nelson. Todo esto estuvo muy bien, excepto por un asunto menor. Collie no había dado a luz a ningún bebé recientemente, sino que la madre era una tal Connie Koepke, y el hospital había facturado a la mujer equivocada por accidente. Basta decir que el matrimonio de Nelson con Collie no duró mucho después de eso. Willie Nelson es un veterano de tres divorcios, y no todos han terminado amistosamente. Cuando su primera esposa lo abandonó por su forma de beber, y le dio como regalo de despedida atarlo a una sábana y golpearlo con una escoba. Según su sitio web oficial, Nelson sigue sin pedir disculpas por sus muchos matrimonios terminados, y se lo conoce por decir que los divorcios son caros por una razón, porque valen la pena. A pesar de todo eso, no está en contra de sus exesposas tampoco. Es más, ni siquiera las ve como exesposas. Según él, en el camino obtienes esposas e hijos, y eres responsable por ellos. No los descartas. No existen las exesposas, solo esposas adicionales. Como todo cantante country, Willie Nelson ha tenido sus problemas con la ley. Pero los arrestos de Nelson han sido menos sobre malos comportamientos, y más sobre, bueno, exactamente por lo que pensarías que Willie Nelson sería arrestado. Sí, nada sorprendente. Entre el 74 y el 2010, fue arrestado cuatro veces por cargos de drogas. Como era de esperarse, la posesión de marihuana parece ser su cargo más común, aunque en el 2006, Nelson decidió romper su propio récord penal al ser arrestado por posesión de casi 700 gramos de marihuana y más de 85 gramos de hongos. La cantidad de drogas que llevaba encima habría sido más que suficiente para acusarlo de un delito grave de distribución, pero por suerte, las otras cuatro personas en el autobús se sacrificaron por él. Cada uno de ellos afirmó ser el dueño de las drogas. Al final, los oficiales los dejaron ir a todos con un cargo de delito menor. Willie Nelson está muy unido a su equipo, y los ve como una especie de familia. Imagínate entonces su dolor cuando uno de ellos murió. Lamentablemente, esto sucedió en el 2011, cuando el bajista de Nelson, Dan B. Spears, estaba saliendo de su casa rodante cerca de Nashville, Tennessee, e inesperadamente se resbaló y cayó. Los detalles sobre los acontecimientos que siguieron son escasos, pero el cuerpo sin vida del músico de 62 años fue encontrado al día siguiente. Según se informa, la causa de su muerte fue la exposición. Como era de esperar, Nelson se sintió conmocionado y entristecido por la pérdida de su antiguo miembro de la banda y amigo. Willie Nelson cumplió 86 años en el 2019. Increíblemente, ya sea por su ética de trabajo excepcional o por el simple hecho de que ama lo que hace, este músico aún sigue haciendo giras. Pero una cosa es cierta, su avanzada edad y su vida llena de problemas han significado todo tipo de sustos para el cantante. Uno de esos sustos ocurrió en agosto del 2019, cuando Nelson canceló abruptamente los 30 espectáculos restantes de su gira debido a un problema respiratorio. Por suerte, este asunto en particular se resolvió rápidamente, ya que el publicista de Nelson pronto anunció que reanudaría la gira después de todo. Aunque estas cosas pasan a menudo con él. Nelson ha estado luchando con el emfisema durante varios años, y las cancelaciones y reprogramaciones de sus conciertos no eran algo extraño. En el 2017, otro problema respiratorio le obligó a interrumpir un concierto en Salt Lake City. En el 2018, una gripe devastadora canceló la gira de Nelson en febrero, y unos meses después abandonó el escenario sin tocar una sola nota. Dicen que el arte es dolor, pero la experiencia de Willie Nelson con el dolor va mucho más allá de lo emocional. Y para él, el dolor también es físico debido a su síndrome del túnel carpeano. El 2004 fue un año particularmente agonizante para la estrella del country, ya que su condición empeoró tanto que tuvo que renunciar a parte de un concierto en Las Vegas. El dolor era tan insoportable que tuvo que cancelar dos meses de conciertos para hacerse una cirugía, y aunque pudo volver a sujetar su guitarra, el problema persistió. De hecho, este síndrome pudo incluso haber afectado a su peculiar estilo de ejecución jazzística y vanguardista, al igual que su ídolo Django Reinhardt tuvo que adaptar su estilo porque sus dos dedos estaban paralizados. La Navidad del 91 fue uno de los peores días en la vida de Willie Nelson, ya que ese fue el día en que su hijo de 33 años, Billy, también músico, fue encontrado muerto en su casa de Tennessee. Según las noticias del momento, se había quitado la vida. Billy Nelson había estado luchando contra el abuso del alcohol durante bastante tiempo, había sido arrestado por conducir ebrio varias veces, y también entró en rehabilitación en 1990. Lastimosamente, no logró mantenerse sobrio y estaba legalmente ebrio la noche en que murió. Nelson se mantenía en contacto con Billy y le proveía dinero. Un amigo de Billy dijo que el músico hizo todo lo que pudo por su hijo. Sin embargo, el propio Nelson ha admitido que a menudo estuvo ausente durante la infancia de Billy, y un amigo de la familia insinuó que la vida de Billy no había sido muy tranquila. Aún así, la muerte de Billy aplastó por completo a Nelson. Luego de la tragedia, él dijo, "'Nunca he experimentado algo tan devastador en toda mi vida." Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor llama al teléfono de prevención contra el suicidio en tu país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!